Pues se acentuó la locura de un señor que padece de sus facultades mentales y que se hace llamar Pablo Rodríguez Regordosa. Si usted lo ha visto deambulando por el Congreso o por el PAN Municipal, favor de comunicarse con su familia del yunque porque están muy preocupados. Los juegos de troles al servicio de la comunidad. Sí, el señor padece de sus facultades. Responde al nombre. Yo voy a defender a mi amigo Pablo. Les voy a poner en contexto porque ya van a pasar la entrevista. Todo empezó ayer cuando Pablo Rodríguez Regordosa se puso a presumir que él había cedido la posición. No, pero no lo presumió. Sí, lo presumió. Claro que lo presumió. A ver, permítanme. No es lo mismo presumir que querer exhibir a Tony Galli, que es lo que quiso hacer al gobernador. Bueno, bueno. Porque él agarró lo que dijo. No, de ahí ella me bajó. O sea, él dijo, es que el papá pidió, el gobernador pidió. Sí, nunca se la pasó diciendo, yo voy a ser senador. Yo voy a ser senador. Él pidió el espacio para su hijo y yo accedí a dárselo. Eso es lo que aclaró a Dios. Y es muy humilde, Pablo. ¿Qué es? Eso es humildad. ¿Por qué no? Pero eso no se dice. Es humildad. A ver. Hoy el presidente del Congreso le dice que no es cierto, que admitió, que no hubo una petición. Está bien, pendejo. Pensábamos que ayer había sufrido un leve mareo, un desvanecimiento, un lapsus. Porque es evidente que si el gobernador dice en el informe que él no va a meter la mano en el tema de los candidatos, que él no se va a meter en la elección. Y él sale a decir, Pablo, que el gobernador pidió que su hijo fuera senador, pensamos que era un lapsus brutus, que son muy comunes en los brutus, ¿no? Como Pablo Rodríguez. Que son lapsus permanentus. Hasta ahí, pues, digamos, era anécdota de un pinche loquito, ¿no? Pero hoy insiste este joven viejo que padece de sus facultades mentales y su familia está muy preocupado por él, en insistir en el tema, ya no solamente en el tema de Gali, la candidatura al Senado, sino también exhibe y le alza los calzones a la negociación que hay en medio del morenovallismo para llevar a Eduardo Rivera como candidato a presidente municipal. Porque hasta ahora todo había sido trascendido. Marta, Erika y Giles y los demás dirigentes de los partidos que están en la alianza han sido muy mesurados y no han querido hablar sobre nada de lo que se está negociando por las candidaturas, ¿no? Y Pablo Rodríguez sale hoy y él lo habla. Bueno, a lo mejor ya no es un secreto a voces. Que está de ardido. Es un secreto a voces, ¿no? Sí, pero una cosa es que ellos digan como autoridades partidistas que hay una negociación con Lalo Rivera. Claro, lo que este cabrón quiere es reventar esa negociación precisamente al airearla, abrirla. Y no estoy contigo, Daniel Kahn, en lo que dices que nadie puede ocultar que un junior busca un puesto político, no le hagan güey, es Gali, nepotismo. Te voy a desmentir fácilmente, mi querido Daniel Kahn, te lo voy a decir de esta forma. Antes que Gali, papá, Gali Jr. tuvo un puesto de elección popular. Sí, era diputado local. Así es. Gali Jr. fue electo diputado local por el Distrito 3 de Puebla Capital y hasta después su papá se integró al gabinete de Moreno Valle. Es decir, el que primero inició carrera política fue Gali López y ya después su papá agarró carrera y se fue de presidente musical y de gobernador. Pero el primero fue Gali López. Sí, como que no, o sea, Gali López no va pegado a la carrera política de su papá. Veamos el video. Incluso el PAN, Acción Nacional de Cero, estará pospulando el común perfil ciudadano. Bueno, esto es algo que se está valorando, no te lo puedo ni confirmar ni tampoco negar. Estará esto resolviéndose, igual en el lazo de estas dos próximas semanas. ¿Ese frente también apoyará al diputado, a Ricardo Anaya? Por supuesto que vamos a apoyar a Ricardo Anaya y por supuesto que vamos a ganar la elección con él a la presencia de las reputas. Pero que veo, ni volteé a ver al reportero. No, pero a mí me preocupa la mirada de Pablo Rodríguez. Yo por eso dije que hoy deberían de comunicarse con su familia. La mirada perdida. Si lo encuentran caminando por ahí por el centro histórico sin un zapato. La mirada perdida, sí. Oye, pues estaba concentrado. Pónganme la entrevista. Así, vean la mirada perdida de Pablo Rodríguez. Eso fue lo que me preocupó. A nadie, está. Ahí está, no está viendo a nadie. Y le está preguntando al chavo que está a la izquierda. Es que ese güey es súper grosero. Cuando lo entrevistas y ya no le caes, ni siquiera te voltea a ver. Así es. Su desdén. Así, ¿qué tal Pablo Rodríguez? Uy, qué preocupación. Viendo hacia el infinito. Viendo a ver dónde quedó su carrera política en el infinito. Ahora es tu muy mejor amigo Pablo Rodríguez. Del moreno vallismo por todos los cambios y negociaciones que se están haciendo. A ver, cuéntanos. Digo, ahí está uno de ellos. Es Pablo Jorge Aguilar. Si llega al lado, Jorge Aguilar se la pereprado y ya no va a la alcaldía. Luis Barr, que también quiere repetir en la alcaldía, también.